¡Hola! ¿Algo es una zona nueva? Me pregunta si necesitaré la ayuda de Cranky aquí ¡Mierda! ¡Hola! Vuelve aquí otro día ¡Oye, oye, oye! ¡Violencia es esta! ¿Soy? ¿Así tratáis a los invitados? Manita mafia de los cacahuetes Están detrás de todo esto seguro Voy a tener que usar la... Voy a tener que tener algún el poder aquí, eh. De hecho, acabo de darme cuenta que hay... Menudo sitio para poner la cámara en primera persona ¡Hay el poder que tengo! ¡Oh, no! Eso es lo de la cámara de fotos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Da igual! Tengo que ver a Cranky Me he adelantado los acontecimientos. Hay plátanos que se quedarán sin coger este día Pero voy a cogerlos. Pero primero voy a lo de Cranky. ¡Ah! Me han dejado esto abierto ¡Qué bien! ¡Surfeemos para abajo! De hecho, vamos a ir así como la gente con prisas ¡Bien! Cranky Drogas Drogas Didi debe ser menor de edad. Da igual Drogas ¿Cómo tengo cinco monedas? Un número no divisible por tres ¡He perfeccionado otra de mis pócimas Didi! ¡Sea tuya! Poso tres monedas ¡La quiero! Carga Chimpi ¿Es el salto? ¿Es un salto? ¿Es el salto? ¿Qué hace esto? ¿Saltar? ¡Has obtenido una poderosa carga de cabeza! ¡Cabeza! Pulsa y mantén Z como todo Y entonces pulsa B ¡Es demasiado bueno para ti Didi! Gracias Cranky Siempre... Aún no podrás tomar otra voz y me ven en el siguiente nivel Vale, ya decía yo que Donkey Kong puede rodar si hace lo de Z y B Didi ahora puede hacer... Espera, 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 espera Duda menos de lo que pensaba, vale Pensaba que es que lo estaba cancelando de alguna forma Pero tenemos aquí otra cosa que activar Así que activémosla ¿Banana? ¿O banana? ¡Ah, la de al lado de las municiones! ¡Oh, banana! El efecto sonoro ese no va a... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, corre! ¡Corre! 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 ¡Cámara! 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 ¿Dónde está el teletransporte? ¡¿Dónde está el teletransporte?! ¡Me lo estáis escondiendo, malditos! ¡Desgraciados! ¡Corre Didi! De hecho buceando creo que se va más rápido ¡Bien! ¡Ataque del teletransporte! ¡Te teletransportame! ¡Scotty! ¡Al principio de la pantalla! ¡No? ¡Vale! ¡Fantástico! ¡Corre! 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 Y... Aquí no... Esto es una pared invisible... una pared negra ¡Vale! Vamos a volver como si no hubiera pasado nada Otra vez para allá adentro Que aún me quedan cosas por hacer Un momento, ¿para qué quiero volver ahí dentro? ¿Me falta algo por hacer realmente ahí? A lo mejor encima de algún árbol A lo mejor encima de algún árbol hay bananas Voy a comprobarlo Puede ser lo único que tenga que hacer ahí por ahí O banana más, hemos conseguido más O banana, lo cual es bueno Pero tendré que ir al mundo de antes Pero por si acaso voy a subirme a los árboles A ver si me transportan de formas misteriosas Y a ver si hay bananas Lo malo es que no puedo mirar generalmente De un árbol a otro árbol a ver si hay bananas encima Porque los objetos no cargan de demasiado lejos Y 264 tiene muchas limitaciones de ese estilo Oye, no, no, no seáis cansados Que si me enfadadme de transporto Sin previo aviso Aparentemente no tengo nada más que hacer por aquí Pero por si acaso voy a ir Espérate que este árbol no me ha subido Que luego me quedo sin subir a los árboles Y me queda ahí Donkey Kong con 5 bananas de menos Que vergüenza Pero por lo menos estos mundos estarán completados con Donkey Diddy ya Voy a recorrerme esto andandico Como las personas decentes por si acaso Esto es enemigo Esta es la zona de Crank, de Lanky No me acuerdo los nombres Lanky creo que es el de los brazos Así que definitivamente aquí ya fui Y por aquí es la salida directamente No hace falta que hubiera recorrido todo esto Pero si no luego no me acuerdo las partes que he visitado Y las que no, quiero asegurarme O banana para quien Nunca lo sabremos No ha explotado nada Perfecto Nunca podemos saberlo Nunca podemos estar seguros Y ahí, ahí no había nada Y por ahí abajo tampoco Tengo que volver a subir por donde Cranky O coger el teletransporte Que es más rápido Que demonios Por donde Funky quería decir Vale, ahora sí que podemos entrar A esta zona misteriosa Bueno, así también vale Estoy dándole Le he dado Ahora Corre Didi Corre Siente El poder en tu cuerpo Ahora sí Didi Kong corre a la mafia de los cacahuetes Estarán aquí He supuesto que estarán aquí No sé por qué Pero supongo que sí Ahora tengo el poder de la carga esta siniesca Que no sé para qué me va a servir Pero lo acabaremos descubriendo Vamos, digo yo Coge todas las cosas Uh, monedas Uh, plataformeo Que no me va a salir a hacer Ah, casi Vale Eso Cogido Por aquí iré más adelante Voy a coger todas las cosas Si es posible Didi Sáltame bien Esto ha sido totalmente inútil Cámara Eres muy, muy buena a veces Ea, pues recorramos el río Cogiendo todo esto Hay que conseguir la cien bananas Si no No podemos Enfrentarnos a nuestros miedos nocturnos Probablemente Me tenía que haber enfrentado Recordadme que para la próxima vez Me enfrenté al jefe lo último Ha sido un poco En medio de la nada Porque sí Enfrentarme al jefe ahí No recordaba Pensaba por algún motivo Que iba a haber dos jefes en esta partida Porque había dos puntos Donde invocar al jefe Y ahora puedo llegar hasta ahí Y habrá algún temporizador Para tocar los huevos Efectivamente Esto no se va a volver viejo En ningún momento Así Del futuro próximo Hay que activar algo Pon un temporizador Para que la gente pueda Hay que alargar la duración del juego Pon el temporizador a las cosas Que la gente no las pueda terminar La primera vez Como es lo que me va a pasar a mí Ahora mismo Soto con esta calidad de cámara Superior Anda, tengo triple salto Con Didi Vale Uy Yolo Me ha parecido la pena Necesitaba esa moneda La pregunta es ¿Me hace falta siquiera Que esté eso activado? Joder cámara No me hagas esto Porque creo que no Ah, pues tal vez sí O tal vez no Intentemos desafiar Las normas del juego Un momento Ah No Voy a tener que volver A activar esta tontería Pero Me he dado cuenta Que no hace falta Que lo hagamos desde arriba Joder Dejad de respawnear Por lo menos la gente Te da vida siempre No una vez que los matas Una vez ya no te dan vida O algo Así que hacen algunos juegos ¿Puedo activar esto Desde aquí lejos? Sí Más fácil Podemos haber hecho esto Desde el principio Fíjate que cosas E incluso ¿Por qué me seguís poniendo El temporizador Que ya he conseguido Voy a intentar matar Estos desgraciados Malas personas O gastar absolutamente Todo para nada Tengo doble salto Nunca lo Nunca No me acordaba Didi No sé Que he hecho Ah Venga ya Oh Banana Ahora sí que merece la pena Subir ahí arriba Y esto de las cámaras de fotos Ya lo veremos Creerme Ya lo veremos Para fotografiar a Hadas De banana Es una cosa que existe Y que va a ser frustrante Del todo También Otra cosa de Didi Más enemigos Esto es más grande De lo que recordaba Claro que como ya he dicho No recuerdo nada Del juego prácticamente Pero ¿Puedo Abrir esto de alguna forma Con alguna granada O algo por el estilo? Notamente al dejar de hacer eso Vamos a suponer que no ¿Qué me está tirando granadas Siquiera? Anda ¿Estos tiran granadas? Segunda noticia Buenas No recuerdo como derrotaba a estos A lo mejor tengo que dispararles Con el arma O sea posible Me vas a venir a vacilar O a granadazos tendrá que ser Joder Qué racha Didi guarda eso Esa granadazos Y la cámara en primera persona Es prácticamente la única forma De matarlos Es que si no es difícil De apuntar de narices Vale He hecho esto Vamos a coger más monedas Didi tiene más monedas aquí Que Donkey O me lo parece a mí En este nivel Porque me estoy forrando Bien No vamos mal de mananas Nos quedan 30 Y la pregunta del millón Es cómo se para la cinta transportadora O bien 75 Justo No se para esto Esto no se para Hay que ir Con cuidado Y la cámara no me va a ayudar Y los errores gráficos Tampoco Vale Eso se ha acabado ahí Chicos Perdón Tengo que pasar por aquí ¿Para qué hace falta Matar a los enemigos Siquiera? Solamente hace falta Matar a los macarras Del pelo colorado Realmente Que me dan planos El resto me dan un poco igual Madre mía Me está chupando la pared Es absurdo Tengo que arreglar Esos problemas gráficos No son normales ¿Para qué he subido aquí? Nunca lo sabremos Desafiando el juego ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Para qué me sirve? Tengo una teoría Dejadme un momento Tengo que llegar hasta ahí arriba Es evidente Hasta el lado Quiero decir ¿Eso es una vagoneta? Eso es una vagoneta Te voy a comprobar Si puedo abrir La puerta de arriba De alguna forma Tal vez dándole al botón Eso está cerrada Esa verja A lo mejor no puedo hacer esto Quien sabe Pero La verja esa no se abre Cuando hago esto Tengo que ir por ahí Pero como abro eso Se supone que tengo que Entrar ahí dentro Pero como entro ahí dentro Nunca lo sabré Vale Menos mal que no es pegándole Así se puede moverá deprimido La carga Tengo un poder nuevo Poder 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 Y tú mueres Wow Menos mal que no me he rendido Porque estaba a punto de decir Bueno pues me voy ¿Será que tengo que volver Con algún poder de otro mundo O algo? Acabo de conseguir el poder De hecho La única forma que voy a tener Para activar este botón Va a ser Hacer otro super cabezazo De estos Creo que no tiene Mucha más utilidad El cabezazo En el juego Nada más que activar botones Porque sí Y ahora sí De hecho incluso ponen esto Más lento Para que sea más fácil Como me gusta complicar las cosas Y ningún temporizador Me siento disultado De que no me hayan puesto Ningún temporizador Para llegar hasta arriba No os voy a mentir Contaba con que hubiera Algún temporizador Sería lo suyo Aunque a lo mejor Es un temporizador invisible Y no lo pone Pero lo hay Ups Corre Venga por dios No hagas pereza Ahí Y ahora está abierto Adentro Oh mierda ¿Quién cogía los cristales? ¿Quién cogía los...? Hay más coleccionables Cristales No me acuerdo para qué servían ¿Quién usaba cristales? Y vamos a nuestro primer minijuego De vagonetas Estúpidas vagonetas Escucha Didi Consigue 50 monedas En esta hermosa carrera Para ganar Una bala dorada Utiliza Las cosas Para hacer cosas Frenar Y mira izquierda y derecha Pulsa A Para saltar Ten cuidado con los otros carros Y el partido de TNT Nos vemos en la salida Hay que moverse Para coger las cosas Y salta Oye tú Estate Tranquilo ya Me cago en... Ah me quitan Me quitaban cada vez que me pegaban Pues la hemos liado La hemos fastidiado Total Ah y si ibas muy rápido Te descarrilabas también Porque por qué no Ibas a descarrilar Santo dios Esto no lo voy a conseguir Estos me van a costar Un montón de intentos Uff ¿Lo he esquivado? No sé si lo he esquivado Ah no Tenía que haber activado eso Mierda 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 Tenía que haber puesto la mano Para que hubiera hecho El cambio de vías Esto es súper Yo voy a ir con el Turbo metido todo el rato ¿Cómo puedo esquivar a esos? Si le doy hacia delante Voy Más rápido ¿No? Sí Pensaba que tendría que ir rápido Pero a lo mejor Tengo que ir lento Para esquivar a las bombas Y lo estoy haciendo al revés ¿Cómo hasta tengo que conseguir? 50 Si lo consigo va a ser de casualidad Adelante Uh que hay más En algunas creo que había tiempo También y todo Pero O sea Como atracción turística No está mal Pero Corre Ouch Que me queda nada Por Dios Sus alta 5 Da la vuelta Ahora no tenía que haber Da la vuelta Ha sido toda una estratagema Me cago Espera No Si No 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 Me cago en Da igual Me falta una Solamente me pueden joder si me atacan Pero puede haber conseguido muchas más Por los pelos He hecho las peores decisiones Todas las peores decisiones Esquadra Que excelente carrera has ganado cosas, disfruta de las cosas espero que no haya que conseguir 100 para mejor dar la puntuación o que te den otra o algo así porque me pego un tiro y salíamos por aquí y eso explica muchas cosas y explica tantas cosas como que me quieren atacar lo primero y lo segundo aún me faltan dos bananas doradas ¿cuáles? no sé qué más tengo que hacer con Diddy Kong aquí me faltan dos bananas y he conseguido ya la banana de de conseguir los cosas las bananas normales tengo que tener alguna banana en la zona en la que no puedo hacer todavía, es la única explicación voy a ver si en el pasillo de uno hay alguna cosa ¡ay sí! había un había aquí para desbloquear esto vale, 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 digo, no puede ser digo, recorrió el nivel todo, pero claro, no lo recorrió entero, de verdad, más dineros ¿eso es una banana y ya está? qué puntería, por dios es una banana y ya está no, banana más monedas aquí me forro con Diddy Kong extraño y más bananas normales y esto de aquí es, por cierto, para otro de los personajes lanky cada uno las plumas creo que son de Teeny Kong o del otro no, si tiene que ser de Teeny Donkey Kong pero las bananas de Donkey Kong no se me van a olvidar pero lo más importante de todo esto es que me faltan 10 también con Diddy y me falta una banana de las importantes una banana de las grandes y no la recuerdo voy a seguir volviendo para atrás pero o puede estar en la zona que tengo que desbloquear con Teeny probablemente o voy a ver si tengo bananas por aquí ahí al final no hay bananas y más para atrás no tiene pinta de que haya bananas me falta una banana de las importantes y no sé y no sé dónde estará cámara por favor no me ignores gracias estoy de dónde pensar pero no me acuerdo dónde pueden haber más cosas en la parte de ahí arriba ¡ay coño! la última banana la he desbloqueado pero no la he cogido la he desbloqueado pero no la he cogido está ahí arriba en el efecto luminoso ¡jope! eso es definitivamente en dos buen trabajo la he activado pero no la he cogido pensaba por algún motivo que me la habían dado ya y digo ¿para qué he hecho lo de entrar ahí dentro? claro pero es que había dos ahí dentro vale arreglado pero me faltan diez bananas normales y eso es probablemente más criminal todavía que no no conseguir las bananas doradas es evidente que las bananas normales nos importan más necesitamos nuestra ración diaria de potasio básicamente lo que quiero decir con esto y las bananas doradas están bien pero no se pueden comer no son no he activado el quinto punto interesante de hecho esto antes no estaba aquí estoy pensando ¿a dónde puede haber? ahí dentro es evidente que es imposible puede que estén las que me falten ahí ups adiós Didi pero no el primer nivel no funciona así debería poder conseguir todo pueden estar por la parte de abajo a la derecha las bananas que no he conseguido aún tal vez voy a ver pero puede estar por la parte que aún no he desbloqueado porque necesito lanzaplumas este lo de las plumas de Kazui alguien tiene bananas rojas por aquí apreciaría información se han perdido bananas rojas bananas rojas no las consuman por cierto probablemente sean venenosas hay quien dice que son una tienen un dispositivo DC4 integrada son una bomba de TNT y esta parte de aquí son para Tini ah ya recuerdo los cristales son para Tini y para Chunky para mantener las transformaciones más tiempos hijo de perra va a ser ahí no eso es un barril para cambiar eso es una banana esta parte es de Chunky ahí está el careto en el barril ese se ve de fondo y para Tini también y los cristales acabo de recordar para que servían eran para las cosas de las transformaciones que algunos personajes tienen transformaciones poderes de estos de niveles para poder hacerla para poder mantenerlas más tiempo y ahí nadie ahí había bananas rojas no en vagonetas no hace falta que vuelva a las vagonetas que no cunda el pánico porque si no cundiría el pánico pero me faltan 10 bananas rojas y 10 amarillas que sí que sé dónde están pero están encima de algún árbol tendré que ir a subirme a los árboles pese a que a lo mejor puede causar el fin del universo subirme a los árboles no sería la primera vez que jugamos con el orden natural de las cosas por subirnos a los árboles ahí hay 5 fíjate y aquí hay pollas pero puede estar por aquí no lo está el árbol no me ha matado y ahí están las otras 5 perfecto ahora sí me siento ligeramente orgulloso de mis resultados siempre y cuando este árbol no me teletransporte de formas aleatorias me ha pasado dos veces pero es que ha sido tan inquietante donkey te toca de la forma más lenta donkey con 100% en el primer mapa de lo que puedo hacer por ahora nos teletransportamos de forma misteriosa donkey si voy al número 2 debería estar cerca si voy al teletransporte número 2 debería estar cerca donde tengo que ir así que oh banana y a por los son 5 plátanos pero ya merecen la pena donde estaban aquí abajo me parece creo que estaban donde la armería eh nota de transporte misterioso fantástico estaban aquí y no estaban aquí no estaban al final estaban al final donde se podía ir al jefe vale pues también puedo llegar desde aquí pero es que tengo el ansia de tirarme al cañón y por eso no las conseguí la primera vez porque había que subirse aquí en lugar de en el cañón ahora es cuando ahora es definitivamente cuando ha sonado ha sonado el efecto sonoro por cierto quiere decir que he conseguido el 100% de este nivel el 100% de bananas quiero decir o del personaje la medalla está conseguida las bananas están conseguidas generalmente con conseguir 70 ah vale conseguir 100% de bananas me parece que no hace falta hace falta 75% que es para las medallas de banana eso es lo que quería recordar y cuando consigues las 5 ah primero hay un minijuego de vale en cada nivel me acabo de dar cuenta está una medalla por cada uno de los Kongs y la corona porque hay para hacer corona lo de las coronas es para para los minijuegos vale totales totales de movidas puedo ir a mirar solo para terminar antes de ir a ver a como se llame voy a ver al al tipo este de los planos quiero ver lo de los planos porque me parece que tenían porque tenían tenían imagen o algo así o eran algo lo de las lo de los planos tú el de los planos quiero ver mis planos y voy a hacer lo de la llave esto no es una broma Kong necesito esos planos y tú también sigue buscándolos quiero ver mis planos fantástico ahora está todo mucho más claro es porque se me había olvidado siempre darle a los planos y quería mostrarlo por ningún interés en particular ha resultado totalmente inútil pero oye que no se diga que no me interesan muchísimo los planos de ese tío vámonos otra vez al principio del nivel a salir de aquí porque este nivel está hecho dos de cinco nos faltan más de la mitad de las cosas que hacer en este nivel pero por ahora lo que podía hacer está hecho más de lo que pensaba que a lo mejor iba a hacer hoy fíjate y he vuelto me cago en le he dado un poquito hacia atrás y ya fue suficiente ya no sé en qué realidad estoy en qué dimensión paraela estoy ya lo caro me cargo de energía negativa y toco los árboles y se lía parda vale vamos a liberar a como se llame mi querido amigo no sé cómo se llama pero bueno clunky clunky sí tal vez clunky no no se me ocurre ningún motivo por no llamarle clunky clunky te llamabas clunky puede que se llamara clunky tú como te llames tengo una llave que me das por ella aún quedan seis o sea no se olvide de nada pero espero que se oiga la música de eso esa musiquilla pirata wow tan arriba ya se pone a saltar como un imbécil que antes derribó una roca ahora ha conseguido abrir una puerta gracias eras clunky no este era quien sabe nunca lo sabremos lo he olvidado ya tanto me importa pero básicamente abrir las llaves te abre niveles es la excusa que se han buscado tan buena como cualquier otra a lo mejor podías alzar las manos hacia el cielo e invocar la fuerza de la naturaleza para que caiga un meteorito o algo así y abra el siguiente nivel me hubiera valido lo mismo pero por ahora lo dejaremos aquí ¿se podía guardar de alguna forma? a ver vamos a ver no me times juego guardar no se puede spamear que lástima pero ok 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 y lo dejaremos aquí por hoy hemos Banjo Kazooie iba a decir hemos jugado al Donkey Kong 64 ya por fin Donkey Kong y ya está por ahora lo que podía hacer desde el primer nivel que no ha sido gran cosa está ácido así que me siento ligeramente orgulloso por ello ¿y Didi cuánta? ¿puedo ver Didi las medallas que tiene? creo que las medallas se comparten no, no no se comparten ¿Z qué es? vale que sí que lo dejo aquí el próximo día más y ya está el siguiente nivel está abierto el próximo día veremos dónde está porque no lo hemos llegado a ver y mientras probablemente siga mierda transportándome de forma aleatoria quería quería hacerle imbécil agachado pero estoy encima de un botón así que no puedo estoy encima de una chapa literalmente chapas ya está próximo día más nos vemos próximo día Donkey Kong 64 con todos los gráficos de la inicio 64 pero honestamente este es uno de los juegos de Rare que más me gusta por no decir el que más a lo mejor aunque tiene 100.000 millones de coleccionables pero mola y tiene un rap al principio y cada vez cada vez que encuentras una banana te dicen lo de oh banana es el sonido más satisfactorio del mundo desbloquea una banana y que se oiga por ahí oh banana con la voz súper grave súper erótica del probablemente Donkey Kong o del narrador o no sé quién coño dirá lo de oh banana pero se ha ganado el sueldo así que eso mañana mañana que es miércoles Sherlock Holmes de Donkey Kong a Sherlock Holmes prácticamente lo mismo nos vemos mañana mañana live stream también Sherlock Holmes investigaciones criminales y eso pues como este juego más o menos nos vemos mañana y la semana que viene con más Donkey Kong 64 a ser posible si no me muero ni nada por el estilo así que eso adiós ahora sí adiós 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 con el corazón kis chis